Justamente hablando de quienes se solidarizaron enviando pésame a Maribel Guardia y a la familia Figueroa, fue a la actriz Arlete Terán, pero esto le generó muchísimas críticas. ¿Cómo reacciona al respecto? Arlete Terán fue fuertemente criticada por darle el pésame a Maribel Guardia en redes sociales por la muerte de su hijo Julián Figueroa. Algunos la tacheron de imprudente. La actriz habló al respecto. Los de Encontra me tienen bien sin cuidado. Los de a favor no era para ellos tampoco. El pésame no es para ellos. Pero creo que ninguna madre está preparada para perder un hijo, especialmente tan joven. La verdad me dolió mucho, me apachurró mucho el corazón y me conmovió muchísimo porque tengo un niño chiquito, es hijo único. Afortunadamente, él dejó un bebé. Y bueno, pienso que ojalá le deseo a Maribel de todo corazón que tenga muchos motivos por el que estar día a día feliz, contenta, seguir adelante. Y de verdad que sí, sí fue algo durísimo para todos. Fue un shock, yo creo que para cualquiera. Conviví con Julián en diferentes sitios, me lo llegué a encontrar inclusive en el bosque de Tlalpan, haciendo ejercicio, un chavo sano, pues la verdad me dolió mucho, muy chiquito lo conocí también, entonces pues bueno, ya está en un lugar mejor, así que los que se quedan son los que se quedan como siempre padeciendo la ausencia, pero yo estoy segura que Maribel va a salir adelante muy pronto. Recordemos que en el pasado señalaron a Arleth de ser la tercera en discordia entre Maribel y Joan Sebastián. Pues no sé qué pasó, mi amor, según tú, pero no quiero salirme mucho de la conversación, la verdad es que fue de todo corazón, un pésame fue para ella, no para ustedes, no para la gente, no para nadie, no me da igual lo que opinen las otras personas. Este, el objetivo mío se cumplió y me quedo con ese buen sabor de boca, la verdad, con Maribel y este, y lo lamento mucho, de verdad que sí. Incluso en algún momento Guardia compartió que sabía que el rey del jaripeo era muy coqueto. Mira, yo creo que todo el mundo sabe lo que uno tiene en casa, eso es otro tema, este, y bueno, pues a ver, sí, hablando en plata pura, este, les agradezco mucho que me estén preguntando, pero yo creo que eso es ping pong con ella, les comento yo a ustedes por no dejarlos, sé que estuvieron esperando mucho tiempo, gracias, pero este, sí, esta situación es directamente con ella y pues realmente hasta ahí, lo demás que opinen o piensen otras personas no, no es de mi interés. Y es que justamente ya Maribel y Arlet ya habían hablado en algún momento, recordemos también que ya, de hecho, se había subido una fotografía a una revista donde posaban Julián y Arlet hace muchos años y con esto decían, bueno, es que al parecer ya limaron las cuestiones, porque para la gente que no sepa, resulta que cuando Arlet comenzó la carrera, en Tú y yo, en la novela que protagonizaban Joan Sebastián y Maribel Guardia, ahí se dio como un romanceo que se da a conocer por medio de un programa y entonces ahí se viene la separación, ¿no? De Maribel con Joan. Lamentablemente, mi opinión es muy personal al respecto, es que ya tiene suficiente, demasiado Maribel Guardia como para que recordemos cosas que ya no tienen que ver, ni ella misma ya perdonó a Joan, ella está viviendo una situación muy distinta y muy difícil, como para recordar algo que ya pasó y también Arlet Terán actuó, como ella dice, de buen corazón, cuando me mandó el mensaje. No tiene que dar explicaciones a los demás. No, pero esta plataforma está casi que para ver a dónde hay que tirar, también de pronto repensarnos un poquito qué puede suceder. No es tu responsabilidad lo que la gente comente, pero siento que te expones. Pero si se va a enojar, escribe el arroba a Erika. No, es que si lo evitas, así no hay este hate o el odio en las redes que está cañón. Pero oigan.